Y para toda la selva peruana Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote Para mí no hay amores que sepan amarme más Y ahora solo queda tu retrato Que me consuela tan solo a ti Y en recuerdos vivo yo esperándote Mi amor no me dejes morir Y nos vamos para Oruya, Tarama, Jausa, Moncayo, San Ramón, La Terce Oja, Pampa, Villarrica, Pichanati, San Tipo, Cinco, Valía Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote Para mí no hay amores que sepan amarme más Y ahora solo queda tu retrato Que me consuela tan solo a mí Y en recuerdos vivo yo esperándote Mi amor no me dejes morir Ya no hay amores que sepan amarme más Y ahora solo queda tu retrato Que me consuela tan solo a mí Y en recuerdos vivo yo esperándote Mi amor no me dejes morir 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 Mi amor no me dejes morir